Sale pues, estamos bajo las cámaras de Twins Culiacán Enviamos tema del repertorio Hace falta el frío, se llama Y márquelo con Palonzo En Culiacán hace mucha falta Al cerdo sus recuerdos, qué bonito Tierra blanca y el respeto me escoltaban los charritos A qué bonitas hazañas pasamos yo y Alfredito He de extrañar estos tiempos con Arturo Las reuniones exclusivas Con la dinastía Vega, los cachorros y el señoría Aquí se se televisa con Alfredo Convivía Y en el 2008, cuando pasó todo Amigos caídos, también enemigos Pues la guerra, no es cual que sea Sigue firme los letras, leyva Para que sepan Como rosa la cadena La mochonera La mochonera Hoy lo hay que torear en la habitan Para que sepan que los entran De rifar por donde quieran Lomita y las lomas Donde Alfredo se bajarán Donde Alfredo se bajaba Para prender sus veladoras A la Virgen y a San Junas A la Virgen y a San Junas le pedían Todas horas Hoy le rezan por su hijo Que también está en la sombra Y en el 2008, cuando pasó todo Amigos caídos, también enemigos Pues la guerra, no es cual que sea Sigue firme los letras, leyva Para que sepan Como rosa la cadena A la Virgen y a San Junas